El pastor tiene uno y está bueno con la caña nueva, ya el trinó entonces ya lleva dos con esta ey, eso está más grande que se juegue, que se juegue que se juegue oiga, oiga, que bello manita, esos son los lindos que el riel suena así que chide, que chide oiga, está grande papi suave, suave, que chide oiga, oiga oiga eso es lo lindo la pesca, mire, ya lo enrollé hasta la de la cola no tenemos ahí chiquito trabajelo, trabajelo yo estoy yo estoy yo estoy fresco como una lechuga ese está más grande que el de la cola el de la cola está cansado haganme el favor agárralo solo agárralo solo este viene clavado oiga Antonio por eso le llaman tambores tambores negros muestralo muestralo viejo esta como el primero que se ha quedado esta grande cuantos llevamos ya cuatro cuatro verdad mi papi dos Brian dos y yo tres bagres o sea que yo voy ganando y yo tres bagres yo no sé ustedes todo lo que creo a ellos le den guau aquí